después de jugar con la república dominicana y te lesionaste, lo tuve que preguntar porque no me gusta cometer errores pero te lesionaste, cuán importante era para ti haber jugado con la república dominicana bueno Carlos, para decirte la verdad, mi mamá me botó de la casa y no me hizo mi arroba, mi aguchera y todas mis cosas pero de verdad, en serio, que fue un sueño para mí jugar para la república nacido aquí en los Estados Unidos, dominicano de mami y papi y para mi mamá, yo sé que la Serie Mundial en el 9 con los Yankees fue un momento increíble pero ponerme el uniforme de la república dominicana, le sacó la lágrima a mi mamá y mi familia entera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!